Música José Maracaja, este voy a intentar y puse de iva Ay, santo, pillaba, ñandere, yaja, el gran Guayaquil Deliquea, viviente, yale, coba, cuello, ñandere, apuetepe Por laje y por lave, homo, ye, guapa, balbu, guarantí Con ciberio, roja y triste, y mi condera, apuetepe Deja, mi boca, cuela, ocla, morea, blanca, andereje Pero un güey, mi, nere, no, ya se van de por el un güey, pe Y en vez de apuete, veo, nere, no, yo, perdón, nere, la cuey, pi Ay, cuña, esta la ley de la vida, pensaba huir Hombre, se permite, no, pe, salú, pinte, ne, vea, escribir Verso, bala, ni, bucura, un min, con este, ay Eje, en Luján, guá, amoy, te duro, a mi, se pura, rey, mi Colo, si, de ñuñe, hace, tepe, no, quí, lima En el de campiña de la prefrontada, hoy me incluso Y su pomo y no, con su pintineo, el huy la campana Hoy me negí alma, taita, emilia, no, llevo, puto Música Música